El presidente de EU había advertido que habría consecuencias para las empresas que vendieran a los estadounidenses productos hechos fuera del país. Aunque Ford se sumó a esa política hace unos meses, la decisión de llevarse la producción del Focus a China va en sentido contrario. Gracias por ver el video.